Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Gambis y seguimos con la pelea, a ver quién gana 8, vamos, lo caso 5, yo 4 y Dani una hamburguesa No, Dani, Dani es azúcar Y ya sabes, si te gusta el vídeo, revienta a tope el botón de like, pero qué clase de venganza es esta A tope, hay que empezar fuerte Al angelito, al angelito, ¿te atreves? Siempre, a quien sea, a mí me da igual que sea un angelito o un diablo Oye, que soy un anciano, respeta Madre mía, no tienes edad para... Madre mía, madre mía, yo no creo que tengas mucha edad para eso, ¿eh? No, Dani está viejo ya Estoy chocho A ver Soy octogenario, vamos a dejarlo así Vale, vale, me voy a... Ven aquí La, 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 la Pero bueno, ¿qué es este, Basilio, que me estáis metiendo los dos? No, para nada Ahí va Pero que no subas Que soy Spiderman Eh, pobre señor Pobre señor Así tratan a la tercera edad últimamente Toma Sí, sí, eh Así, así te voy a decir yo como la trato Pues con mucho amor Que para eso soy un angelito Sujétate al ala ¿Perdona? Mi ala es sagrada Sácame de aquí, sácame de aquí Pero tú que haces Ay, Spiderman no me llaman ¿Y quién te llama así? No sé, alguien Pero... Lo caso man Lo caso man Que no me piseis Ay, ay, ay Que se cae solo Que se cae solo No A mí no Pero déjame Que yo puedo volar sola Yo te dejo No salgo de ahí Si salgo de ahí te dejo Yo puedo volar sola Pero volar contigo ya Es un peso extra ¿Está llamando gordo? Eh, no Peso extra Peso extra Ay Ay Ayuda, ayuda Toma La que te he dado Ay, no, 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 no Ahí va, toma Ay, dejadme, dejadme Que lo doy, eh No, pero Suéltame Pero por qué Era mío Era mío Era mi carnaza Pues te la regalo Te la regalo No me he cojado De los cuatro pelos de la calva No me he cojado De la calva Fuera con todo Madre mía El lo caso man ¿Cómo está, eh? Déjame Un ratito Estoy en la zona de pensar Tira No Hombre No Uy, quedó sola Quedó sola Se ha quedado sola Madre mía Se ha quedado ahí en la jaula Y se ha quedado sola Sí, sí, sí Si no me da ni cuenta Y he ganado y todo A ver Dani Dime A ver No sé Lucha por tu vida La mía, ¿no? Locazo Que no me ha soltado No, 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 no Vamos Remontada Remontada Aquí empieza Aquí empieza la remontada Y Dani se lo está Sí, la remontada Mira Te lo juro, eh Como este vídeo Sea la remontada Te dejo ponerle el título Que tú quieras Suscríbete al canal de Dani Lo que sea Ahí te la has jugado, eh Demasiado Ahí yo preguntaba sin ninguna victoria, te lo aseguro Vamos a asegurarnoslo por si acaso ¿Te imaginas? No, 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 no Pero suéltame, Cristal Pero si eres tú el que me está agarrando ¡No! Pero, ¿pero esto qué es? ¡No! ¡Vamos! Pero ¿por qué no me sueltas cuando te tiro? Pero que yo no estoy agarrando a nadie Yo intento volar solo Y me quedan dos victorias y no por daño, pues es más fácil ¡Ostras! Claro, vayamos por el débil, claro Vayamos por el desquiciado que tiene una hamburguesa en la cabeza Con un trozo de rama en la barba Oye, no sé Eso, cuanto menos curioso ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hala, que salto! ¡Y para afuera! ¡Uh! ¡No, pero ¿por qué he saltado tanto? ¡Bien, bien! ¡Me quedo sentada! ¡Ay, está cansada, eh! Con los pies por fuera y todo ¡Uy, está la mía! Esto se pone... ¡Tos victorias, cada uno para ganar! Y Dani, ocho Esto se pone interesante, eh! Dani, esas son así victorias de ganar Cuidado por él, eh Solo, eh, solo Nada, se dice pronto Todo un campeón Sí, 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 sí Fíjate que se dice pronto Ven aquí, ven aquí ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Voy para allá! ¡Venga! ¡Uy, madre mía! ¡Ha venido! ¡Te tengo, te tengo! Ahora sí que te tengo bien ¡Madre mía! ¿Pero me tienes el qué? Te coge de la gafa Le coge del ojo derecho Ahora del izquierdo Le da media vuelta Tres volteretas ¡Yuhuu! No se mueve ¡Un molinillo a volar, pájaro! ¿Qué? ¿No soy un pájaro? ¿No soy un ángel? ¡No me alpiste! ¡No! ¿No tienes alas? ¡A volar! ¡Hala! ¡Mira, mira! ¡Tarira, tarira! ¡Vaya pose, señorito! Solo te queda una victoria ¡Sí! Te tengo que ganar como sea Pero como sea ¡Dani! Pillaros entre vosotros Yo me quedo aquí ¡No, no, no! Ayúdame, Dani Como sea ¡No, no, no! Me da igual lo que digas ¡Es mi vídeo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! El Facebook Me lo acabo de meter ¡Eres inmejorable! ¡Se me ha terminado la fuerza! ¡No, no! Esta era mía Así me he caído ¡Uf, uf, uf! ¡Madre mía, eh, Dani! Yo no tengo la culpa Me he caído ¡Yo no tengo la culpa! ¡Estoy viejo! ¡Estoy viejo! Tengo que ganarle Tengo que ganarle ¡Estoy viejo! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Uf, uf, uf! ¡Quítate de pedio! ¡No, chaval! Tengo que ir a por él Para que no gane, eh ¡Dani, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¡No! ¡Hago de barra! ¡Soy una barra! ¡Ay, es tonto! ¡Ven aquí! ¡No me insultes! ¡No me insultes! ¿Pero por qué me insultas? ¡Sí! 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 ¡Ven! ¡No, que me caigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Toma, bichuela! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Vaya! ¡No se quedé inconsciente del golpe que se ha dado! ¡Tarararararararararararararararararararara! ¿Qué haces? ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Corre, no cazos! ¡Ven aquí! ¡Jámonos! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Mira como la tiene cogida! ¡Ay! La esta cogiendo de... Le esta mordiendo la mano De pompo Ay, ay, ay No me muerdas la mano Toma pompo No, 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 no No, 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 no Madre mía vayatongo Injusticia, injusticia Vale, vamos a hacer una cosa Ha ganado este torneo, por así decirlo Vamos a hacer la batalla del honor en el ring Igual que el otro día Sí, una batalla solo A un ganador Para darle una oportunidad a Dani Madre mía, madre mía que si gano Suscríbete al canal de Dani Ay, madrecita de mi Alba De verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha costado? Has puesto el ring, ¿no? Sí, míralo ahí al fondo Uy, estoy muy cerca de locazo No sé, hijo mío Cada uno en la esquina ¡En la esquina! Me pega esto, mira, si parezco que estoy pegado en el suelo En la esquina inferior izquierda Tenemos a Crystal Sims ¿Qué tambores? ¿Qué se oye? ¿Qué tambores? Estás loquísimo Salta, 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 salta Yo no escucho nada Es Dani, sí, sí es Dani Lo voy a hacer yo Yo no escucho nada Vale, en la esquina inferior izquierda Tenemos a la Cupido del Amor En la esquina inferior derecha Tenemos al Muerde Cuerdas Y en la esquina superior izquierda Tenemos a la Garra Cuerdas Y la pelea Toma ya Madre mía La pelea la va a ganar Espérate, espérate que no hemos empezado, señor, señor Yo no he escuchado el tin-tin-tin, eh Que lo descalifico Ahí, muy bien Y la pelea va a empezar en Tres Dos Uno ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Que se lo cree Has tenido por su vida Está gordísimo, chaval Que ruido Pero si yo no lo oigo Yo creo que tú estás medio loco Y te lo crees O te lo imaginas No, que yo también lo oigo ¿Qué? Hombre, a lo mejor estoy un poco sorda yo Madre mía A ver, habría que haber un sorda Porque cuando yo caigo Sí que esperáis para cogerme, eh ¡Woohoo! Míralo, míralo Estamos aquí Pues eso es un tanto extraña, ¿no? Pues sí ¡Dejadme! ¡Ay! Ven No, no A ver, si quieres que te deje Me dejas tú a mí, eh ¡Eh! Yo no dejo a nadie Espera, que se me ha cambiado la cámara ahora No sé por qué A las mesitas del mando ¡Dale, dale! ¡Pero déjame! ¡Pero que no! Que así no vuelo yo Yo vuelo de otra manera ¡Pero suéltame! ¡Pero suéltame, Cristal! ¡Eres mi punto de apoyo! ¡Ya, pero que si no lo puedo dar a locazo! ¡Socorro! ¡La distancia! ¡Socorro! ¡Me tienen entre los dos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que caigo, eh! Vale, vale Ya estoy, ya estoy Ya estoy ¡Ay! ¡Le he pasado! ¡No! ¡Déjame! ¡Pero que no quiero hacer la avioneta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vale! ¡Pero volví a allá! ¡Así! ¡Deja! ¡Ay, que mal me vende! ¡Pues sí! ¡Ah, mira! ¡Sí que deja para que me tiren a mí! ¡Qué injusto, tío! ¡No! ¡Ustedes qué! Y cuando, por ejemplo, yo le doy besa, ahora no me dejará a mí mi cristal, la mujer a Darío ¡Pero ya me que me da cuenta! ¡Yo siempre voy a por el que puedo! Yo soy muy poco pro ¡Pero déjame! ¡Hombre! ¡Dale patadas! ¡Patadas! ¡Ah, sí, claro! ¡Ala! ¡Dale patadas al abuelo! ¡Claro! ¡Pero te respeto a la tercera edad, ¿no? ¡Ay! ¡Eh! ¡Ven pa' acá! ¡Toma, tercera edad! ¡Ven aquí! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, tercera edad! ¡Te has quedado tú! ¡Ahí! ¡La siesta no perdona! ¡Ven aquí! ¡Woohoo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Estoy loco! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Manuel! ¡Santa Claus! ¡Que es mío! ¡Santa Claus es mío! ¡No! ¡Mío! ¡Me lo pido! ¡Mío! ¡Fuera! ¡Eres a la lista de niños malos! ¡Yo soy un angelito! ¡Yo no puedo portarme mal! ¡Ey! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Pero la quemada el tío, eh! ¡Toma! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Santa! ¡No! ¡Meto el polo al orden! ¡Se ha visto a cámara lenta y pla! ¡Por debajo de las puertas tú! ¡Pues nada! Yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, cliqueame y déjame un comentario. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Bye, bye! ¡Chao! Yo también. Moralmente sí. Claro, siempre. ¡Suscríbete!